... ... ... ... ... ... ... ... ... Así es, el día sábado 7 para cerrar los festejos del aniversario, hay un concierto del Grupo Vocal Argentino, es un concierto folclórico vocal, que está dedicado a un rubro de la música folclórica que trata con las voces, no solistas sino conformando una especie de agrupación coral, con características propias del género, es así, de riqueza de las voces, de los arreglos y de la manera de expresarlo, que tuvo mucho auge en los años 60, cuyo generador fue Chango Farias Gómez, que es el nombre más conocido que hay para identificar esto, que él hizo el Grupo Huanca Huan, que es uno de los más nombrados, y luego ese grupo hizo el Grupo Vocal Argentino. Es un grupo que tiene 52 años, pero, obviamente no están los integrantes originales, pero es como que el grupo tiene una vida propia más allá de los integrantes, y ahora hay tres de ellos en una época posterior, que es cuando lo dirigió Carlos Marrodán, el prestigioso músico folclórico, que continúan y que van incorporando gente nueva en la medida que falla alguno o que se van lleno. El repertorio folclórico argentino, es un grupo que yo tuve la suerte de trabajar con ellos hace 15 años, lo conozco muy bien y conozco la manera de expresar de ellos y que me parece muy lindo poder compartirlo acá en Pehuajó, y además vamos a tener la suerte de abrir ese concierto con el Grupo Vocal del Remanso, que dirijo con cantantes pehuajenses, con dos integrantes de acá de Pehuajó, que venimos trabajando hace dos años, tres años, trabajando en repertorio, trabajando en canciones, y ya hemos actuado el año pasado acá en Salón Blanco y en unos otros lugares. Así que bueno, es como un cierre con música folclórica dentro del marco del aniversario de Pehuajó, y también una de las tareas que estoy haciendo dentro de los talleres de música a través de cultura, voy a hacer una especie de charla o conferencia justamente hablando de la historia de los grupos vocales en Argentina, cómo fue el desarrollo de este género, que, insisto mucho en esto porque hubo una época que era muy común, en los grupos como Opus 4, Los Trovadores, Las Voces Blancas, por ejemplo Supay, Los Nocheros de Anta, estaban en la tele como están hoy los grupos, el Chaqueño, Soledad, los que quieran pensar como famosos, en una época estaban estos grupos. Y es una actividad que sigue por toda la Argentina, estos mismos grupos que nombré, la mayoría sigue, pero no tienen la difusión, prácticamente es creíble que alguien no los conozca para nada, porque no hay difusión de ellos. Y bueno, la idea del taller, o de la charla, es contar esta historia de los grupos, la importancia que tuvo la música folclórica argentina, la importancia que siguen teniendo, llevado un poco también para, bueno, mostrar un poco lo que el grupo argentino hizo, y que el público esté preparado para lo que va a escuchar el sábado siguiente. Esta conferencia, esta charla, va a ser el miércoles 4, en el Salón Blanco, a las 20 horas. Es para todo público, no hay que saber de música, al contrario, los que estén ávidos por ver de qué se trata todo esto, y que, bueno, tengan ganas de ver al grupo, por ahí tengan más ganas todavía para recibirlos, y bueno, para conocer de qué se trata. La actuación, ¿cuándo sería? La actuación es el sábado 7, a las 21 horas, en el Salón Blanco. Muchas gracias. Bárbara. Todo bien.